Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este taller de dispositivos móviles en la enseñanza del inglés y concentrado específicamente en el funcionamiento de Duolingo for Schools. Mi nombre es Aurelio Ruiz y junto con mi compañero Alberto Miquel realizaremos este taller. Comenzaremos con una breve información al respecto. En primer lugar, este taller está siendo grabado y posteriormente estará disponible como un recurso abierto. Por tanto, recomendamos que mantengáis apagadas las cámaras, los micrófonos y en el caso de que interactuéis en el chat, que seáis conscientes de que esta identificación está siendo grabada. También las transparencias que utilizaremos van a estar disponibles en abierto y se os enviarán en un correo electrónico posterior al taller. Las transparencias están bastante pensadas como un documento que en sí mismo se puede seguir. A este respecto, no necesitáis ir tomando notas, puesto que tendréis toda la información y hemos incluido bastantes enlaces para ampliar la información de cada una de ellas. El taller estaba originalmente pensado para realizarlo con 10-15 personas de manera muy interactiva. Al final, 150 personas se han registrado. Por tanto, hemos modificado cómo lo realizamos y esta interacción será relativamente reducida. Os invitamos a ir poniendo preguntas en el chat, que recopilaremos e intentaremos abordar al final de la sesión. Y recordaros también que, además de este taller, existirá una formación extra disponible, de la que daremos detalles al final de la sesión, para aquellas personas que estén interesadas en profundizar y en diseñar planes propios de desarrollo y de implementación de Duolingo en sus aulas. Previamente, al taller os hicimos algunas preguntas para ver qué temáticas os interesaban especialmente y la verdad es que os interesaban todas. Por tanto, lo que hemos intentado es cubrirlas durante este taller. ¿Cuál va a ser la estructura que vamos a seguir? Vamos a tener tres partes. Una primera parte general sobre el uso de dispositivos móviles en la enseñanza del inglés y que nos pueden ofrecer. Explicaremos brevemente algunos conceptos y os invitaremos a hacer una pequeña autoreflexión sobre ellos, antes de continuar, a la siguiente parte, que es en la que entraremos en el uso específico de Duolingo. Como está diseñado, creemos que es importante entender cuáles son las decisiones pedagógicas y detrás del diseño de Duolingo para su posterior uso, así como elementos específicos de la herramienta. Finalmente, acabaremos con propuestas de uso concreta con la misma estructura. Expondremos una serie de conceptos, os propondremos una otra reflexión y os explicaremos los siguientes pasos previstos en este proyecto si tenéis interés de continuar. ¿Por qué de esta estructura? Porque consideramos que esa es la estructura necesaria para acabar implementando y llevando a cabo una propuesta concreta de uso en el aula. Reflexionar sobre por qué queremos utilizar dispositivos móviles, si seleccionáis Duolingo, entender básicamente cómo funciona y solo en ese momento pasar a las propuestas de uso. Esto sería algo equivalente a las discusiones que hemos tenido en las dos últimas décadas sobre si usar libros de texto en el aula, sí o no. Y estas discusiones dependen bastante del contexto en el que estáis, de las expectativas del alumnado, de las familias, de si consideráis favorable tener una guía que os permite liberar tiempo para otras tareas o al contrario, consideráis que es un elemento que constreña y que limita vuestra actividad y basado en esa respuesta, y si habéis optado por usar un libro, entonces comenzáis a ver los libros de texto en concreto que existen y una vez familiarizados con dicho libro, pasáis al diseño de las actividades específicas. Antes de comenzar, os explicaremos brevemente el contexto. Nosotros formamos parte del grupo de tecnologías interactivas y distribuidas para la educación del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Pompeo Fabra. Esta foto es algo antigua y, de hecho, no aparecemos ni Albert ni yo. Es un grupo bastante diverso respecto al género, respecto al origen y también respecto al background de las personas que participan. Es un grupo con ingenieras, pero también educadores, psicólogos y trabajando desde este contexto de la ingeniería y cómo las herramientas pueden ser útiles para un ámbito concreto, en este caso la educación. Debajo tenéis enlaces sobre la web del grupo, la cuenta de Twitter o la posibilidad de suscribiros al newsletter si queréis más información. Albert es pedagogo y además ha sido profesor de inglés durante bastante tiempo y ahora está cursando uno de nuestros másteres, que es el Máster de Sistemas Cognitivos y Medios Interactivos. Y es en el contexto también de su trabajo de máster donde estamos realizando algunas de estas actividades. De manera general, esta acción se enmarca en un proyecto concreto que recibe el apoyo del Departamento de Estado norteamericano y el apoyo del Consulado General de los Estados Unidos en Barcelona y donde a raíz sobre todo de la situación creada por la pandemia quisimos explorar el uso de métodos híbridos en el aprendizaje de inglés. ¿Cómo poder dar mejor soporte a aquellos docentes como vosotros que queréis utilizarlos? Tanto a un nivel de guía de diseños como un soporte concreto en el aula. En este momento estamos trabajando con tres centros de Barcelona que están experimentando el uso en sus aulas, dos de primaria y uno de secundaria. ¿Por qué este proyecto? Nosotros no somos un grupo en sí experto en aprendizaje de idiomas pero sin embargo si vimos o si sabemos que el inglés es una de las áreas que genera mayores desigualdades escolares, especialmente al final de la primaria tanto de media de diferencia entre centros como sobre todo a nivel de alumnos de desviación. El inglés es el área que tiene un mayor porcentaje de alumnos que están por encima en la parte superior de rendimiento, pero también una de las áreas que tiene un mayor número de alumnos con peor rendimiento. Y esto normalmente se asocia o se vincula a la desigualdad en el acceso a las actividades extraescolares. Por ejemplo, si pensamos en las matemáticas, el alumnado que asiste a actividades extraescolares suelen ser actividades de refuerzo. Sin embargo, en el caso del inglés en muchas ocasiones es al contrario. Es justamente el alumnado que mejor va en esta materia es quien además asiste a estas actividades. Estas actividades además están muy vinculadas a la económica. Esta brecha además ha sido mayor en los momentos de confinamiento, puesto que muchas de las actividades docentes se han interrumpido y sin embargo muchas de las actividades extraescolares online han continuado e incluso se ha incrementado su uso. ¿Por qué nos hemos centrado en Duolingo? Además de reconocer que no hemos hecho una selección exhaustiva de todas las herramientas que existen para el aprendizaje, sino que ha habido una serie de características que nos han hecho decantarnos por explorar este uso en más detalle. En primer lugar, porque es gratuita, en un contexto en el que un factor de desigualdad es el económico, pues el hecho de que sea gratuito era relevante. Por otro lado, que es multidispositivo, se puede utilizar tanto en un PC, en un portátil, en una tablet o en un teléfono, que es el dispositivo con penetración más amplia. Y además el mismo usuario con su cuenta puede utilizarlo en dispositivos distintos, es decir, puede utilizarlo en el portátil de la escuela y en el teléfono de su hogar. Además, el currículum está alineado con nuestro currículum, con el Common European Framework of Reference, y por tanto facilita alinearlo con nuestras actividades. Además, porque no es una aplicación específica del aprendizaje para el inglés, también permite el aprendizaje del catalán y del castellano, y por tanto puede generar sinergias a nivel del centro, tanto en estas asignaturas como en relación con la familia, por ejemplo, familias que también están interesadas en aprender el catalán o castellano, o en actividades como el aula de acogida. Duolingo ha estado evolucionando en el tiempo bastante, quizá algunos de vosotros lo utilizasteis hace unos años, y su uso ahora ha variado bastante, ha mejorado, y además va generando un ecosistema de funcionalidades y de herramientas Duolingo, que complementan bastante bien el aprendizaje, y además porque tiene una herramienta específica para educadores, Duolingo for Schools, y un foro específico de educadores, donde el profesorado de todo el mundo comparte dudas, propuestas, etc., y dispone también de comunidades específicas del aprendizaje del inglés para castellano parlantes. Algo importante a destacar es que no tenemos ningún vínculo con Duolingo, ni recibimos financiación. Nuestra exploración de este uso es puramente desde la perspectiva de una universidad pública. Sobre los dispositivos móviles, bueno, y sobre la tecnología en general, seguro que muchos habéis visto en el contexto de que los robots modificarán los trabajos que tenemos, también cómo podrá afectar el trabajo del profesorado, y de qué manera. Y de hecho, el área de aprendizaje de lenguas, el área inicial en la que más se está trabajando al respecto. De hecho, en Corea del Sur, las primeras pruebas, si veis esta noticia, corresponden ya al 2011, hace 10 años. Pero no es solo un fenómeno asiático, en varios países europeos, en Finlandia, en Holanda, se están realizando diversos pilotos para la incorporación de robots. Y además ya existen robots de consumo que venden este aprendizaje. Pero el uso de robots es complejo y es caro, y su implementación no es inmediata, pero una parte importante de las tecnologías detrás de estos robots son las mismas que las que tendría un dispositivo móvil. Y, por tanto, en términos de coste, es evidente que la penetración de herramientas móviles para el aprendizaje no tiene nada que ver. Además, el alumnado, el profesorado o las familias están familiarizados con su uso. Por tanto, el hecho de utilizar un teléfono en sí es familiar, como además todas las aplicaciones tienden a proporcionar experiencias similares, por tanto, quien sabe utilizar una aplicación es muy probable que pueda aplicar otra de manera adecuada. Lo que también genera problemas, porque, dado que son dispositivos que tenemos en nuestro hogar y que usamos regularmente, también nos generan expectativas, expectativas que pueden ser positivas o negativas. Un hecho interesante, varios de vosotros en el pre-cuestionario manifestabais el cierto nerviosismo que os puede generar tratar con la tecnología. Entonces, este es un hecho que tendremos en las aulas. Este extremo en el que tengamos profesorado que se siente realmente incómodo con el uso de la tecnología y alumnado, al contrario, y que incluso el formato, el mecanismo habitual, tradicional que tenemos, que es el libro, pues lo tiene poco incorporado. Una característica de los dispositivos móviles que son compatibles es la ubicuidad y la flexibilidad. Al final, podemos de manera muy fácil trasladar las actividades a cualquier lugar con efectos positivos, como puede ser, por ejemplo, la comunicación de la escuela con la familia, con actividades de refuerzo escolar, porque están compartiendo ese material, el mismo material que está utilizando el alumnado. Pero también sabemos de los potenciales malos usos, especialmente en contextos de primaria. Hay mucha discusión sobre cuál es el momento adecuado de introducir pantallas, y desde luego no es un objetivo ni de nuestro urbano en general, ni de este proyecto en particular, incentivar el uso de teléfonos móviles, porque sí. Más bien, al contrario, es el de ampliar la visión que pueden tener familias y alumnos respecto a este uso, y realmente concebir el dispositivo móvil como una herramienta de aprendizaje. Una característica de los sistemas tecnológicos en general y también de los móviles es su inmediatez y la personalización que permiten tanto en las actividades y la mayoría de los sistemas permiten que las actividades presentadas sean personalizadas al progreso que está haciendo el alumno en concreto, o el feedback. Realizan una actividad y en ese momento pueden obtener información de si es correcta, si no y por qué, o por qué no es incorrecta. Y además, facilitan el uso de múltiples formas de representación y producción. La idea del diseño universal. Con dispositivos móviles es fácil presentar una misma información en diversos formatos y permitir la producción en diversos formatos. Y un tema que desde el punto de vista educativo quizás está menos explotado, pero que es muy importante el sistema de inteligencia artificial, es la cantidad de datos sobre el rendimiento del alumnado que genera y que por tanto son los que facilitan esta personalización y el aprendizaje para mejorar estas propias herramientas. Por tanto, hay muchas razones por las que incentivar o no el uso de dispositivos móviles. Quizás la que en este contexto nosotros propondríamos como objetivo es el de pensar cómo se puede maximizar el tiempo que tienen los alumnos en el aula del soporte, del aprendizaje, del profesorado y de la relación con sus estudiantes, con otros estudiantes, el aspecto social de la educación. Y todas aquellas acciones que son más individuales, repetitivas, poder trasladarlas a otros contextos. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y para qué los utilizamos? Y aquí una decisión también es la de hasta qué nivel el uso del dispositivo transformará nuestra práctica, ¿no? Si está la posibilidad de utilizarlos con un uso pasivo, simplemente tenemos dispositivos que nos ofrecen una información, unos recursos y ya está. Podemos modificar, no modificar las actividades que realizamos, pero sí aprovechar todo el potencial que tiene el hecho de que sean digitales y ubicuas. Y aquí, pues, vamos a hablar de portabilidad, interactividad, etcétera, que nos permitan liberar recursos, que recursos es fundamentalmente tiempo del profesorado para otros objetivos, o aprovechar lo que proporcionan para transformar nuestra metodología en nuestra pedagogía. Los retos para incorporarlos son muy variados y hemos querido mencionar simplemente tres, ¿no? El primero es que aunque recibimos una formación docente sobre cómo enseñar, la realidad es que también una parte importante que tenemos en la manera de enseñar es cómo hemos aprendido nosotros, ¿no? Y no tenemos esta tradición, no tenemos este histórico, no hemos aprendido de manera general con dispositivos móviles. El segundo es que las herramientas todo lo que tiene que ver con la tecnología evoluciona, evoluciona muy rápido y por tanto lo que estamos utilizando ahora en tres años es posible que se haya modificado o que haya otro nuevo dispositivo que cambie las normas. Y el tercero es el encaje con el entorno, ¿no? Evidentemente en qué centro trabajamos, qué predisposición tienen nuestros colegas a su uso, qué expectativas tienen las familias, también condiciones de incorporación favorable o desfavorablemente. Y por tanto aspectos a considerar es hasta qué punto esta es una opción individual o debemos formar parte de comunidades de aprendizaje por lo que aportan tanto para poder seguir esta evolución frenética de una manera acompañada y aprender unos de otros, como para poder entender y discutir cuáles son esas otras condiciones de contorno que afectan al poder implementar una tecnología de manera efectiva en un aula. Una medida de los desequilibrios, no hay tantas cosas para aprender e interesantes, pero teniendo claro que muchos aspectos de la tecnología un gran esfuerzo ahora no implica que necesariamente en tres años podamos seguir utilizándolo, por tanto medir bien poder pensar estratégicamente en cómo las incluyo para que dicho esfuerzo sea más rentable. Y como comentábamos, qué soporte disponemos, de qué infraestructura tenemos en la escuela, las familias, nosotros mismos y qué actitud sobre todo frente al cambio tenemos en entornos favorecer o no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.